Amigos de Junfrio y yo, ¿cómo están? Bueno, para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales de este año 2013 se dieron muchísimas ideas, pero el lema de fondo fue el silencio y la palabra. Y bien, a lo mejor en ese lema podríamos encontrar alguna sorpresa. Y pensar, bueno, pues muy bien, la palabra está perfecta, porque para la comunicación la palabra va totalmente en sintonía con el hecho de tener un cauce para participar, para decir, para hablar a otras personas. Y también la palabra nos ayuda a escuchar y a recibir los mensajes que nos dan los demás. Perfecto, en la comunicación y la palabra no hay problema. Pero el silencio, pues el silencio podría ser como un poco anacrónico, sorpresivo. ¿Cómo? El silencio hablando de comunicación. Sí, no se trata de un silencio total, sino que sí se trata de una combinación de la palabra con el silencio. Y eso me parece que es verdaderamente extraordinario y que está también muy cercano a nosotros, porque nosotros también comunicamos. No solamente, bueno, efectivamente hay personas que son de profesión, son comunicadores. Y también ellos tendrían que pensar en ese silencio y en esa palabra. Y nosotros, que nos comunicamos cotidianamente con las personas cercanas o con las personas lejanas, por los medios de comunicación y por todas las ayudas que nos presta la tecnología, también tenemos que pensar en el silencio y en la palabra. La palabra para decir, pero después viene el silencio para reflexionar en aquello que nos han dicho. Para asimilarlo, para revisarlo, para ponderarlo, incluso también para evaluarlo. ¿Qué riqueza tiene? ¿Qué no tanta riqueza tiene y debería de tener? Allí es donde nosotros asimilamos. Y allí es donde realmente se da la auténtica comunicación. Porque allí, en ese silencio, cuando nosotros revisamos lo que nos han dicho, sintonizamos con la otra persona. Entendemos qué me quisiste decir. Ya entendí. Y de esto que me dijiste, estoy de acuerdo en estos aspectos y en estos otros no. Es además una forma muy bonita para nosotros compartir también lo que han producido en nosotros. La auténtica comunicación que beneficia. Bueno amigos, pues está al alcance de nuestra mano. Para ello influyo, Ana Tere López de Hierro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!